Al sonido Enrique Álvarez, buen sonido, felicitaciones hermanos No te me pongas al frente, porque me enamoro Y lloreto y solo, te puedo conquistar No me mandes mensajito, porque te contento Y mis sentimientos, después de que te sale No me pongas a carita en tu camino Porque me rebalo en plan tú, tienes que venirme a curar No me obligues a meterme en tu destino Porque no puedo abrir un gurú, que de mí te agarre en pena No hagas que me mires, por tu belleza, no hagas que te mires Que te me puedas, si vas a extrañarme Tú eres sincera, te suelto los perros Pa' que te muerdas, yo soy Navidad Tú eres paloma, avante sin paz Sé que te antojas, si vas a luchar Por ser mi novia, entonces que arranque Tú eres sincera, te suelto los perros Ya me hiciste amor a estar y no respondo más No, 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 no No respondo más No, 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 no Voy a demostrar que te puedo amar Que si hoy eres tú quien me busca Con el sol y la noche de luna Si te dicen que es una locura, tienes que verla No respondo, si me dicen que es una locura No respondo, si me vengan al frente No respondo, si me dicen que amores No respondo, si querés que te beses ¡Ah, no, no, no! ¡Una bulla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Mucha gana de enredarte Entre mi locura Y esa calentura La sientan por mí Si te vas a dispararte Con esa grosura Pa' que la aventura Te haga sombrir ¡Ay! No me vayas a besar dentro del oído Porque si me erizo y después Yo sé que se va a calentar Si me abrazas y me demuestras cariño Si vas a ser la novia fiel Así me voy a enamorar Tú pide quien es el primer paso Porque eres mujer, iniciativa Y si me dices papayazo, papaya fuerza Papaya partida, si llego a quedar Enamorado porque ya lograste lo que quería Y entonces me quedo ahí a tu lado Y serás la dueña de mi vida Ya me siento en bolsa y no respondo más No, 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 no respondo más No, 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 no Y voy a demostrar que te puedo amar Que si hoy eres tú quien me busca Con el sol y la noche de luna Si te dicen que sube la cola, diré que es verdad Y no respondo Si me picas el ojo y no respondo Si me vengan de frente y no respondo Si me dicen que adoro y no respondo Si quieres que te vende No respondo No respondo Si me invitan a Repelón No respondo Si me mandas un mensajito en WhatsApp No respondo Bueno pues No respondo No respondo No respondo ¡Vaya! ¡Gracias R. Melón!